Uno sintiendo que a cada curva nos matábamos. Y bueno, de todas formas, era mejor irse en camión de línea que manejarlo. Manejar esta carretera, de verdad, ha sido yo creo que de mis experiencias de manejar más inolvidables, pero no la quisiera yo repetir. Vean ciertos trozos de la brecha paralela al espinazo del diablo, empezando con el nombre. Aquí tienen todos los bosques que rodean esta región. Aquí tienen el nuevo puente, el puente Baluarte. Fíjense que este puente ahorra una hora de carretera. Este sí no he tenido yo la oportunidad de atravesarlo, pero es uno de los puentes de las obras de ingeniería más extraordinarias que se han hecho. Y llegamos a la ciudad de Durango. Durango es una ciudad muy señorial en el norte de México. Fue siempre una especie de competidora de Chihuahua. Y la gente de Durango siempre decía que tiene mucho más carácter, más armonía en los edificios. Puede ser la ciudad de Chihuahua, salvo la catedral, que es una joya del arte barroco mexicano. Salvo la catedral, el resto de los edificios que rodean la plaza de armas y todo lo que es el centro de la ciudad. Han sido edificios, han derribado muchos de los edificios coloniales o los edificios del siglo XIX para sustituirlos por este tipo de arquitectura amorfa que tanto nos ha gustado en México para sustituir nuestras joyas y que podemos ver, por ejemplo, en ciertos tramos de, por ejemplo, la avenida Insurgentes, entre el paso de la Reforma y Chapultepec, y avenida Chapultepec. Qué feos edificios hay, de esos que no tienen personalidad. Que puede ser un Sears, una tienda, tipo Sears, tipo la tienda Sears. O como secundarias locales, o como me diría alguna vez Berenice, esto se ve que fue diseñado por un ingeniero español. En fin, no quiero aquí publicar secretos, pero sí, se ha afeado mucho y Durango ha logrado mantener algo de su personalidad. Por lo menos el tamaño y el estilo de estas puertas y ventanas ha permitido que esta plaza central tenga su estilo y su encanto, cosa que han perdido muchas de las ciudades, sobre todo en el norte de la República. Y la Catedral de Durango, en su portada, en su fachada, es una catedral de mucha fuerza. Aquí la tienen. Con esas torres poderosas, quizás sean las torres más sólidas, junto con las de la Catedral de Puebla. Aquí tienen este palacio, es el Palacio Zambrano. En el centro de Durango, aquí lo tienen de noche, con sus portales. A este le llaman el Palacio de las Lágrimas. Hay una serie de historias que se ha logrado este atributo. Otra que me contaron, pero tengo entendido que no es válida. Es que esto era un casino en una época y ahí perdieron su fortuna muchos de los mineros ricos de Durango. Aquí tienen el Corredor Constitución, que es una calle peatonal en el centro de Durango. Y esta es la fachada del Palacio del Conde de Súchil. Es muy bella fachada, tipo estípite, de barroco estípite. Y todos estos palacetes que tiene Durango, pues le dan un encanto a la ciudad en el centro. Bueno, este es otro de los palacios que ahora está convertido en un McDonald's. Estas eran residencias de las familias patricias, ¿verdad? De las familias de mucho abolengo en la ciudad de Durango. Esta le llaman la Casa de la Rosa. Y este es el palacio, es la sala de conciertos y el Palacio de la Ópera Ricardo Castro. Y es muy bonita en el interior y durante una época, tanto la ciudad de Durango como la ciudad de Chihuahua presentaron a grandes músicos, sobre todo grandes intérpretes de ópera. En estas casas de ópera se fomentó mucho el arte, sobre todo la ópera, entre las familias de los grandes mineros. Y bueno, este es el pueblo del oeste. En Durango hubo una época en que se filmaron decenas de películas del viejo oeste, por dos razones. El cielo en Durango es muy limpio. Entonces esto permitía una luz, a veces no se encontraba en otras regiones de Norteamérica. Y por otro lado, todo lo que eran los trabajos de construcción, la mano de obra, era muchísimo más barata. O sea, conseguir extras también era mucho más barato en México. Y se convirtió en una especie del Hollywood de las películas del oeste. Todavía de vez en cuando se hacen películas del oeste aquí en Durango. Aquí pueden ver, si les digo que estamos en Texas o en algún lugar de Arizona, pasa. Es más, hasta los letreros son en inglés, ¿verdad? Saloon. En la actualidad, este pueblo del oeste, que ya es básicamente un centro turístico, es muy buscado por turistas que quieren ver escenas de duelos. Inclusive, ocasionalmente se presenta y se anuncia que van a representar el duelo, el más famoso duelo del viejo oeste, que era aquel duelo o la batalla, como le llaman, de O.K. Corral. en que Wyatt Earp y Doc Holliday se enfrentan al grupo de los Clanton, que eran unos bullies, medio cuatreros, y es un duelo de pistolas que se ha vuelto legendario. Han hecho varias películas de este duelo, y a veces lo representan en este pueblo del oeste. Entre otros, normalmente todos los días hay duelos, pero dramatizar el duelo de O.K. Corral es así como un programa estelar. Bueno, a los niños les enloquece. Bueno, esta iglesia que se ve como embarrancada entre esas montañas ásperas y nada invitadoras, esta es la iglesia del pueblo de Mapimín. No sé si recuerden, en la geografía nos enseñaban, de niños del Bolsón de Mapimín, que era una región muy desértica, muy seca, que era una como depresión, que no llega a ser más bajo que el nivel del mar, pero era una depresión, como una especie de sartén, donde el sol se ensañaba especialmente, y había uno que otro pueblo, como Mapimín, como Bermejillo, Durango, que eran pueblos, el prototipo del pueblo Rabón, ahora a Mapimín ya lo han subido de categoría, nombrándolo pueblo mágico, pero es un pueblo perdido en el desierto. Pero es muy interesante por esto. Este puente va a dar a la mina de Ojuela. Este es el famoso puente de Ojuela, construido a principios del siglo XIX, y, bueno, pues, cruzarlo siempre da un poco de vértigo, asomarse aquí al fondo de la barranca. Pero vean, además, la aspereza de las montañas, de llegar a la mina, y se puede visitar la mina. De hecho, parte de la mina, ¿no? Porque todavía hay gente que se mete a la mina a buscar minerales, que venden como souvenirs afuera, en puestos, ¿verdad? Hay una tirolesa, para cortar la barranca. Y, bueno, en el fondo de la mina se sacan cristales, los diferentes minerales, algunos son bellísimos. Vean, este, por ejemplo, es una joya. Ninguno de estos cristales es piedra preciosa. Algunos pueden considerarse semi-preciosos, como este, por ejemplo. No me pregunten el nombre del mineral, no lo sé. Pero cuando llega uno y ve las mesas con estos cristales, o geodas, las geodas son estas piedras redondas que en el corazón, cuando las parte, son llenas de cristales, algunos de cristales muy bellos, algunos tienen cristales que son piedras preciosas. Hay geodas que las parten y encuentran amatistas, por ejemplo. Cuarzos. La zona del silencio es una zona muy famosa donde dicen que llueven estrellas fugaces, hay lluvias de estrellas fugaces, se detienen los relojes, no llega la transmisión de los radios, y hay una fauna y flora totalmente insólita. Yo tuve la oportunidad de pernoctar y, bueno, pues, ni se quedó callado el radio, ni se detuvo el reloj y no vimos un solo meteorito ni estrella fugaz en el cielo, si vimos una cantidad de estrellas fuera de serie. Creo que nunca en mi vida he visto tantas estrellas. Precisamente escogimos un día de luna nueva, entonces, y estaba muy limpio el cielo. Y sí, también, las cactáceas, estas nopales morados, ¿verdad? Esto no es nada a comparación de lo que vimos. También vimos estas tortugas del desierto. Son tortugas totalmente dóciles. Se acercan, no le tienen miedo a uno. Incluso aceptan que les dio no de comer. Son animalitos totalmente inofensivos. Dicen que hay muchas serpientes. Bueno, esto me encanta, ¿no? Es un límite, un letrero de que ahí termine el estado de Durango y empieza el estado de Chihuahua. Esto es lo más pintoresco que he visto. En una ocasión, manejando, cruzando esta región, de repente, vimos el cielo estaba totalmente negro. Hagan de cuenta que era una tiniebla que se acercaba. Era media tarde, ¿no? Era... No estaba oscureciendo, pero se veía el cielo totalmente como si hubiera una masa negra que se estuviera acercando. Era un... Era un viento encargado de arena como el... Los famosos Simún del desierto. Llegó un momento en que nos cubrió, pero cuando nos íbamos acercando, intimidaba. Se veía uno lo que está pasando, ¿no? Y muchas de estas plantas, de estos matorrales que son como esferas que van rodando por las carreteras que hemos visto en las películas del oeste. Entonces, toda esta región es evocadora y podría sacarse de un jugo desde el punto de vista cinematográfico. Hubo un proyecto de Israel de crear campos de cultivos a base de hidroponía y de otros métodos para explotar la riqueza de los suelos de Chihuahua que aparentemente son fértiles, muy fértiles, simplemente están ávidos de agua y, desgraciadamente, lo mismo que sucedió en el estado de Tabasco cuando los japoneses ofrecieron convertir al estado de Tabasco en un gigantesco productor de arroz, lo mismo sucedió en Chihuahua. El buscar una tajada del negocio de los gobernantes echó a perder todo el proyecto. Y bueno, en el estado de Durango tenemos uno de los pueblos mágicos que es el nombre de Dios. En medio de ese desierto hay un río y hay manantiales que han creado esta especie de oasis lleno de verdor en estas cascadas, estos estanques y estos bosques. Este es el pueblo de nombre de Dios. Adivinen cómo se llama esta iglesia en nombre de Dios. es el convento de San Francisco en Durango. Y bueno, algo que Durango presume es su mezcal y tienen de diferentes variedades y si te dicen bueno, no, no. Y es más, esto me lo dijeron, el mezcal de Oaxaca es un mezcal comercial mezcal. Este es mezcal de gourmet. Me divierten mucho estas rivalidades sobre todo en torno al mezcal porque Zacatecas también presume el mejor mezcal. Creo que Nuevo León también hay como cinco estados guerreros, no se diga. Oaxaca es el mejor a mi gusto es el mejor es el mezcal pero yo no lo dije, ok. Bueno, aquí tienen nombre de Dios perdón, salimos de el estado de Durango y entramos al estado de Nuevo León y estamos aquí en el pueblo mágico de Santiago y aquí está la iglesia de Santiago Apóstol y estos camioncitos son los ha dispuesto el estado de Nuevo León para hacer paseos en el pueblo y este es en el pueblo mágico de Linares este es el palacio municipal de Linares recuerden Linares es es el productor más importante de este dulce de cajeta las famosas glorias de Linares que créanmelo cuando uno va de viaje y se lleva algunas glorias en el equipaje y están allá perdidos por ejemplo en San Petersburgo o en Nueva Delhi y se comen una de esas glorias de Linares hagan de cuenta que la patria entera nos viene a visitar que cosa tan deliciosa estas son las cuevas de Bustamante otro pueblo mágico en el estado de Nuevo León y aquí tienen me imagino que no lo reconocen es el cerro de la silla y la ciudad de Monterrey México tiene tres grandes ciudades es Guadalajara Monterrey y Ciudad de México siempre ha habido una rivalidad entre las tres una rivalidad que siempre me da me causa cierta como ternura cada una tiene lo suyo hay siempre esa el chilango está como no bien visto ni en Guadalajara ni en Monterrey no nos culpo a veces me ha tocado ver sobre todo cuando yo estuve trabajando en Chihuahua tuve la experiencia de algunas visitas de gente que venía de la Secretaría de Turismo Federal con una arrogancia y con unos aires de nosotros venimos de la capital del mundo hagan de cuenta que llegaban de Roma o de Londres de verdad era no todos no hay gente en nuestra ciudad hay más gente buena y gente agradable pero dices esta gente que no ha logrado superar determinada edad emocional o que coleccionan complejos entonces si como que quieren demostrar su grandeza entrecomillada comportándose con mucha arrogancia cuando van a provincia y de verdad son insoportables les digo me tocó vivirlo y hay mucha gente en Monterrey y en Guadalajara que definitivamente dicen esos son insoportables los chilangos miren yo tuve siempre muy buena experiencia y bueno que les puedo decir Monterrey debo de reconocer que es una gran ciudad que ha hecho muchísimo por la cultura por levantar su estatus su empaque de gran ciudad no nada más por los rascacielos y los edificios esto es totalmente irrelevante aquí tienen la catedral metropolitana de Monterrey la macroplaza la macroplaza es un proyecto de los ochentas se indemnizaron se negoció como con doscientas más de doscientas cincuenta familias limpiar toda esta área de cuarenta hectáreas para hacer una una plaza una gran plaza digna de la gran ciudad que es Monterrey del poderío económico y poderío industrial y lo lograron a pesar de que todavía en nuestros días hay polémica al respecto en esta macroplaza se encuentran una serie de edificios y museos empezando con el palacio de gobierno que se ve aquí en el fondo fuentes verdad la fuente de Neptuno y está el museo de arte contemporáneo este es el palacio de gobierno espléndido edificio es un edificio monumental al que se le ha dado toda su dignidad con esta plaza con este espacio abierto que permite ser apreciado en todo su empaque neoclásico esto es una arquitectura totalmente neoclásica el neoclásico por ejemplo se caracteriza por estas balaustradas por estos balandares barandales por estas columnas no y ubico si son columnas corintias o jónicas pero muy griego y después estos dinteles de las ventanas de tipo posbarroco pero es un espléndido edificio en la fuente de neptuno simplemente hacer un paseo completo por la macro plaza y visitar los edificios y los museos que hay nos tomaría un día completo aquí tienen el marco museo de arte contemporáneo este esta ave este pájaro que está aquí fue diseño de Soriano del pintor Soriano y el museo en sí es digno de ser visitado así como insistíamos mucho en visitar algunos de los museos de Zacatecas en Monterrey si nada más visita en marco ya valió la pena tienen colecciones extraordinarias de arte contemporáneo hay colecciones temporales y la colección fija del museo y es muy grande muy espacioso espléndido museo este es lo que le llaman el viejo centro de Monterrey toda la parte histórica de la ciudad que en vez de haber sido ignorada olvidada también fue remozada se le volvió a conferir su dignidad y la tienen es una serie de calles donde hay cafetines tiendas de antigüedades por ejemplo estas mesas y todo esto no es precisamente un cafetín y una esto es una tienda de antigüedades de muebles y hay bazares de arte galerías y bueno Monterrey siendo una ciudad de alto poder adquisitivo como son muchos de las ciudades del norte de la república sin embargo Monterrey tiene muchísimo más ha invertido más en todo lo que es el arte y el cultivo de de la cultura entonces la verdad es que vale la pena sus museos muchos de los conciertos de las grandes estrellas del mundo a veces tienen presentaciones en Monterrey que no tienen en el resto del país en fin regresando a esta sección hay que visitarlo hay que recorrerlo como en todos lados en México hay que regatear pero es como una especie de isla en el centro de esta modernidad devoradora de la ciudad otra cosa que tiene Monterrey es el entorno de montañas aquí en México pues las montañas ya no se ven gracias a nuestros que Monterrey no no puede decir no puede cantar victoria a veces está sumamente contaminado recuerden que es un centro industrial muy muy fuerte y a veces la ciudad está sumamente cargada pero tiene unas montañas que la rodean empezando el cerro de la silla todas las montañas de la sierra madre oriental lo que le llaman la huasteca esto fue uno de los motores del auge de Monterrey que fue la fundidora en la actualidad el parque fundidora es este espacio de cultura de entretenimiento y todos estos hornos estos tubos se han dejado como un monumento a la historia de la fundidora hagan de cuenta que son esculturas al principio mucha gente se quejaba se ven horribles pero conforme las va uno viendo empiezan a adquirir otra dimensión y las ve uno y pueden ser muchísimo más agradables a la vista que muchas de las esculturas modernas que de repente vemos en los museos más respetados del mundo esta baila es extraordinaria y además con esta vista este es el paseo Santa Lucía una zona de restaurantes y tiendas muy importante este se llama es parte de la Sierra Madre Oriental es el Chipiringue cuando llega uno a Monterrey por avión no sé si recuerden se ven una serie de crestas muy afiladas de cordilleras una tras otra como si estuvieran cortadas hachazos hachazos gigantescos aquí están estas oquedades después estos valles y después vienen las crestas muy afiladas de estas montañas una tras otra tras otra tras otra y son varias y todo esto es un parque Chipiringue o también hay una sección muy cerca de Monterrey que se llama La Huasteca este es el Museo de Historia Museo Nacional de Historia una opinión personal aquí en México bueno tenemos el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec pero la museografía que tiene este a mí se me hace superior lo mismo el Museo de Arte Moderno creo que nuestro Museo de Arte Moderno en Chapultepec ya empieza a ser pequeño y obsoleto el marco es un museo de muchísimo mayor envergadura y aquí en la Ciudad de México si necesitamos algo digno de la ciudad bueno y este es el edificio del Obispado en Monterrey esto es el la cola de caballo que es el salto emblemático de la ciudad hay dos bueno tres es la Sierra Madre todo lo que es la Huasteca así le llaman la Huasteca no tiene nada que ver con lo que es la Huasteca Potosina y Dalguense y Veracruzana son una región aparte pero todo lo que es la zona de la Huasteca de Monterrey la cola de caballo y las grutas de García son digamos los tres atractivos naturales de la ciudad de Monterrey aquí tienen las grutas de García muy bien señalizadas muy bien iluminadas y tienen lo que les decía es esta es la Huasteca vean nada más que maravilla de montañas esta verticalidad es fantástica esto estas crestas que se ven aquí todas estas sierras es esto por ejemplo yo he volado cuando se va de Chihuahua a Monterrey se cruza toda una secuencia de crestas de sierras como esta es una tras otra tras otra tras otra y todas son como muy verticales muy impresionantes bueno esto se los muestro porque hay mucha gente y lo he oído ¿a qué vas a Monterrey? hay mucho que hacer en Monterrey extraordinarios restaurantes y incluso cuando se va con niños hay muchas atracciones para niños vean lo que le estaba diciendo las montañas de la de la Sierra Madre Oriental y bueno nos vamos a Tamaulipas este estado de Tamaulipas tan lastimado victimizado por la delincuencia ya ensañado ya porque hay mucho flujo de dinero tres ciudades fronterizas de mucha importancia pertenecen a Tamaulipas su nuevo Laredo Reynosa Matamoros y en todos estos pasos fronterizos pues hay movimiento de dinero dinero legal mucho dinero ilegal mucho contrabando y a veces se han amenazado con devorar el estado y hundirlo en la delincuencia yo he tenido casos en una ocasión me invitaron a dar un curso a Ciudad Victoria y les les explicaba yo por qué no van a Monterrey voy a tener un curso en Monterrey tenían miedo de hacer el trayecto por carretera entre Ciudad Victoria y Monterrey bueno allí estamos en una de esas ciudades fronterizas este es Reynosa este es el centro de las artes y esto suena peyorativo pero quizás sea lo más importante lo único que de verdad vale la pena ver en Reynosa han sido las tres ciudades muy descuidadas bueno hay también falta de interés por razones obvias quien quiere invertir en este mundo caótico esta playa que se llama la playa de Bagdad se habla de por qué el nombre y se dice que esto viene desde la colonia de algunos navegantes que llegaron al Medio Oriente y por eso le pusieron Bagdad otra versión es que esto se lo pusieron los americanos durante la invasión todas estas guerras entre México y Estados Unidos a mediados del siglo antepasado que fueron nefastas y en la que perdimos gran parte de nuestro territorio algunos de los invasores vieron estas playas y les pusieron el nombre de Bagdad personalmente si ustedes ven la playa y puede ser una playa bonita ahí desemboca muy cerca está desembocando el río Bravo o el río grande como le llaman los americanos es un río muy largo es un río de más de tres mil kilómetros tremendamente contaminado es un río desgraciadamente sucio y toda gran parte de estas playas están convertidas en basureros hay mucho contrabando por estas playas porque además no están suficientemente cuidadas por los guardias fronterizos aquí se ve este letrero abandonado que lo puse simplemente como una reminiscencia de que cerca de ahí hay civilización aquí tienen gaviotas pueden ver los dos colores ¿verdad? el del mar y el color del agua del río desembocando aquí pero sí créanme es un río sucio va pasando por pueblos muchos pueblos que usan el río grande como drenaje tenemos en el museo de antropología en la ciudad de Tampico Tampico es la ciudad más importante como ciudad que hay en el estado de Tamaulipas esta es la plaza de armas al fondo tienen la catedral de Tampico y este es el el nuevo centro histórico de Tampico que lo han estado remozando y decorando al estilo Nuevo Orleans con estos balcones tipo Nuevo Orleans porque lo tenían muy descuidado y esto le ha dado cierta gracia uno de los edificios más bellos más imponentes de Tampico es la vieja aduana en el honorable puerto de Tampico hay proyectos de convertirlo en un museo ojalá hay tanto arte en México que Tampico siendo un puerto tan importante donde hay mucho movimiento internacional podría ser un centro difusor de nuestra cultura contemporánea de nuestra cultura contemporánea y de nuestra cultura histórica de gran parte del arte prehispánico que tenemos mucho y hay más todavía en las colecciones privadas desgraciadamente hay mucho que se sigue vendiendo al extranjero como comentaba cuando estábamos viendo Chiapas hay un dintel no es un dintel perdón es un relieve de un rey está pasando la cuerda por la lengua que se encuentra en el museo británico de verdad he tratado de averiguar que hace allá quien lo dio nadie sabe son de estos intercambios que seguramente algún gobernador o algún funcionario negoció a cambio de alguna buena fortuna mucho de eso podría estar en estos sitios porque de verdad la gente que viene de otros países a Tampico es muchísima si Veracruz y Tampico son nuestros puertos importantes actualmente Manzanillo y bueno Mazatlán también en el Pacífico Acapulco se ha convertido ya en un puerto de haber sido nuestro puerto más importante en el Pacífico el puerto que nos conectaba con el resto del mundo en la actualidad ya es una ciudad balneario una ciudad turística tratando de sobrevivir a la delincuencia y al desorden que lo abruma en fin pero si les quería mostrar este edificio que a mi gusto se me hace muy hermoso y muy emblemático de Tampico y tiene el centro de las artes en Tampico un edificio un edificio muy digno con pocos eventos desgraciadamente pocos eventos del nivel que merecería esta ciudad aquí tienen la plaza de armas la catedral de Tampico el interior del palacio del la sala de conciertos en el centro de artes de la ciudad de Tampico otra vista del centro de artes este es todo el conjunto esta es la playa de la gloria típica playa del golfo en el sentido de que el es el declive es muy lento entonces todo esto es una parte que pueden los niños por ejemplo jugar y caminar llena más la cantidad de gente que tiene es otra vista de esta playa sin gente en las partes ya más hacia el sur y bueno quizá lo más importante turísticamente de Tamaulipas es este parque el parque nacional de el cielo yo me acuerdo cuando era niño unos vecinos hacían viajes regulares a este parque entonces no se llamaba el cielo pero era un parque eran las selvas que estaban cerca de ciudad Mante en el sur del estado de Tamaulipas y a veces cazaban venados y en una ocasión me invitaron y me prestaron una escopeta afortunadamente el venado que de repente se puso enfrente de mí y que me acuerdo mis invitados los que me invitaron perdón me decían ándale disparale disparale yo no me atreví a hacerlo y salió corriendo el animal se me hubiera hecho muy triste quitarle la vida a un animal con esos ojos tan bonitos ojos de gacela pero en el cielo en la reserva de la biosfera del cielo se ha empezado a proteger la fauna se han encontrado pozos lo cual es maravilloso y una cantidad de pájaros como este que se llama el colorín no hay ningún otro parque bueno los parques de Chiapas pero en el resto en el norte del país no hay ningún parque nacional que tenga la variedad son más de 400 especies de aves de colores maravillosos como este el pájaro bandera por ejemplo el oriol o la oropéndola este es un águila esta águila esta especie de águila se llama el águila elegante y es típica de Sudamérica nunca se había encontrado en México de repente encontraron que en el parque del cielo hay águilas elegantes este es otro colorín nada más vean que belleza de animalito este no no es el nombre es otra gema bueno imagínense que se han encontrado jaguares en un rincón tan al norte de México se creía que el jaguar estaba extinto en prácticamente toda la república excepto en Chiapas últimamente han hecho una encuesta verdad un estudio y por lo pronto se han encontrado 17 jaguares y se está educando a la gente para que no los maten y los están respetando los cardenales el mayor placer de visitar y de caminar por el cielo sea ver todos estos animales y cosa curiosa como están respetados no no huyen tanto porque ya llevan más de 20 años ya como 30 años en que el cielo respeta las especies y es todo un tesoro nacional eso es parte también de nuestro patrimonio que hay que cuidarlo dos ocesnos cabañas y estas únicamente son construidas para ver a los animales para hacer excursión y caminar y siempre van en compañía de un guía prohibidas las armas en todo el ámbito del parque lo cual se me hace extraordinario debería hacer una elección a nivel nacional todo esto es Tamaulipas vean las parvadas de guacamayas esta piedra se llama la roca del elefante y bueno terminamos con este príncipe de las selvas mexicanas nuestro querido jaguar muchas gracias buenas tardes y nuevamente me despido a nombre de berenice a mi nombre y nos vemos el el jueves no me acuerdo que es lo que tenemos tengo entendido que el jueves tenemos no sé si guanajuato y querétaro si tenemos ciudad de méxico ciudad de méxico y entonces la siguiente semana tenemos puebla tenemos tenemos guanajuato y grétaro perfecto gracias gracias no al contrario vamos a pasar entonces a nuestra sesión de preguntas si me dan un segundo para que comencemos agradecemos a todos su atención permanezcan por favor con sus micrófonos y videos apagados para que no se genere interferencia las preguntas pueden realizarlas en este momento por favor a través del chat si son tan amables si alguien tiene alguna duda alguna pregunta que quieran hacer al señor Raúl bueno los webinars estamos trabajando en ellos muy pronto les daremos noticias para que los puedan volver a ver estamos trabajando en ellos preguntan cómo se llama el último parque que que mostró en su presentación el cielo el cielo perfecto quién es el arquitecto que diseña el marco no lo sé pero se los averiguo para la próxima vez y me lo recuerdas claro claro que sí muy bien pues bueno si no hay más preguntas les agradecemos a todos su atención gracias por su presencia y nos vemos el próximo martes para la siguiente sesión que tengan todos muy buena tarde como siempre me mira si no hay